Miren estos aquí nada más y les digo que los zapatos más bonitos los traen en los números más pequeños 50 dólares por estos están preciosos me encanta que tiene también su loguito aquí en la parte de frente vamos a mirar por la parte de atrás a ver si tiene algo diferente no pero están preciosos de todas maneras estos en ocho y medio ven que preciosos están me encanta como tiene la mitad de negro y luego la otra mitad en animal pet print miren el otro ya les enseñe unas así pero tenían aquí como un color neon estos también están preciosos 14 dólares por ellas y tienen diferentes colores esta tiene guindo y luego esta tiene su azul muy bella bien estas tienen tamaño 8 por 30 dólares son michael kors así flats también de slide nada más donde meter pie estos son sketchers en amarillo con blanco por 20 dólares muy bonitos los colores la combinación tienen más chanclitas y chanclitas y más chanclitas en tamaño 8 por 15 dólares por 15 dólares intenta lo brillo citas que están 10 17 dólares mucho borrachito así que también llegó que están unas muy veranientas este es blowfish por 15 dólares flat muy cómodas hay muchísima chanclita ahorita estos están por 10 dólares estos están por 10 dólares marca náutica en diferentes tamaños llegó muchísima pero pues bueno lo normal para estos días a calvin klein y estas están por hoy estos están por 8 dólares en todo blanco son preciosas tom y help figure por 8 dólares en tamaños grandes acá mide otras tom y miren hay muchísima miren aquí hay unas michael kors en tamaños súper grandes también quisiera que las tuvieran en tamaños más pequeños a 30 dólares y creo que también esta es de tamaño grande a este tamaño 9 aquí llegaron también los de fabletics que es una marca de ropa de hacer ejercicio que hace una artista americana a 3 dólares por esta en todo negro esto es de tela y lo de abajo es plástico a ver estas cafecitas me encanta que tiene los corazoncitos por la parte de afuera pero que son cabían dice por 13 dólares bueno a lo que les iba a enseñar miren aquí están unas tomis rojas que se me hicieron preciosas aquí están en la parte de atrás les digo que es lo divertido de andar en la roja que puede andar uno moviendo y esculcando vean estas están en tamaños grandes también en todo rojo vean que preciosas polka dotted por 8 dólares estas también están muy bonitas son marca tal vez yellow por 13 dólares para todos mis clientes que están en espera de ir de compras vean vean como estamos de bolsas nada más para que se den una idea pues de lo que va a haber y más si tienen una cita de aquí a una a una semana que es usualmente la espera ahorita esto es lo que hay en bolsas es bastante bolsita y bastante mochilita y varian de tienda a tienda como les digo hay otras tiendas que he mirado con mucho más vean esto Tommy está un poquito diferente esta no es lona es como casi como las bolsas gas el material este está por 27 dólares y parece que tiene un cierre aquí en el puro centro muy diferente y muy bonita una steam madden super pequeñita luchita rosita perfecta se me hace bonita para el chiclecito si fuera crossbody 20 30 dólares por esta wow pero está preciosa original costaban 68 dólares miren ya nos empezaron a mandarlas para aguas todo el tiempo por la lluvia pero aquí nada más lo único que nos lleva es polvo la verdad 10 9 dólares por esta náutica se dobla completamente está súper compacta chiquita para guardarla en lugares que no tomen bastante espacio 7 dólares por esta 8 dólares vean esta también es otra náutica por 9 dólares una marca bebé dice bebé todo alrededor este está por 8 dólares y aquí está otra bebé en color tío les estoy enseñando nada más nada más los que son más compactos pues porque sería lo que se podrían llevar para México sin que tome tanto espacio 8 dólares por esta también y una náutica toda en azul por 9 dólares ven ya andando aquí nada más voy caminando por toda la tienda enseñándoles un poquito de todo miro que están estas nuevas 15 dólares por esta 58 precio original tomis con un botoncito aquí en la parte de enfrente y un cierre en la parte trasera este es un poquito diferente vean esta tiene blanco en la parte de abajo creo que es el mismo precio 15 dólares lo mismo en esta aunque son un poquito diferentes cada una tiene los mismos colores pero son diferentes vean el mismo precio 15 dólares por ella la tienen aquí en negro con blanco 15 dólares en todo negro que ya hemos mirado de estas esta está por 10 y 7 dólares y luego muñequera mira Tommy que bella esta me encanta con un cierre por 10 dólares vean esta es una de las cosas que nunca les enseño pero que también se vende bastante son suelas para los zapatos incómodos ya ven que de repente agarramos zapatos que están súper duros 10 dólares por estos y llegan de bastantes miren aquí está esta cosita para ponerle al tacón en la parte de enfrente para que no se resbale pues el pie este está por 4 dólares ok algo para abrir botes de basura para no andar tentando nada ya ven las cosas que se tuvieron que inventar con esto del virus 4 dólares por esta aquí están unos que son de gel vean estos están por 7 dólares yo he comprado pero yo he comprado las mías son así vean como estas que están por 8 dólares y si si sirven si sirven bastante miren las tienen en diferentes colores sirven bastante porque le ayudan a cuando pisa uno no pisar en el zapato tan duro especialmente como los flats en zapatos que son cerrados como para vestir miren aquí están otras por 8 dólares y luego aquí tenemos las secadoras y allacedoras de cabello que es este miren para masajearse a mi esposo le serviría este porque él siempre los hombros es lo que le duele más 10 dólares 10 dólares por este pero este parece que es trabajo con batería así que estaría bien le ayudaría más 23 dólares por esta con vean aquí está una pequeñita que salen súper buenas 13 dólares 13 dólares por esta remington una palaciadora plancha de cabello de cerámica esta está por si le encuentro el precio 15 dólares por esta y luego esta que está aquí es de 22 dólares y esta es baby bliss para hacerse sus bellos chinos uno la misma cosa la misma cosa y esta es una remington igual no le hay el precio ando perdida hoy vean por 17 dólares y esta la quiero comprar nada más por la caja está muy bonita muy buena presentación vean esta es de 20 dólares aunque los veranos están fatales aquí en Arizona me encanta cuando empiezo a mirar todo este tipo de cosas que empiezo a llegar a la tienda vean 13 dólares por este vean nada más que relajante me encanta me encanta para hacer barbecues 3 dólares por esta cosas para los jardines vean todas las cosas para decorar las las yardas o donde va a salir uno afuera en el verano vean estas que preciosas es un set de almohadones decorativos estos están por 17 dólares creo que aquí está otro set también nada más que esta el precio está acá 20 dólares por el set de estos para la silla estos también están bellos en blanco y negro y también es el set vean este es donde se sienta uno y luego para la respaldadera por 35 dólares y estos están preciosas también de nada más qué bellezas relaja me imagino que anda en la playa estas están por 17 dólares vean esta bolsa creo que es sí es para poner cosas que no se enfríen digo yo tengo una sí pero en rojo pero no es de manzandía pero sirven muy bien para cuando va uno de día de campo 10 dólares es por esta vean qué preciosa qué grande y luego están llegando estas donde puede echar uno su traje de baño cuando está todo mojado por 4 dólares vean tienen de diferentes estilos muy bonitas aquí está otra de sandía pero esta es transparente se me figura como las que se lleva uno al tianguis 8 dólares por esta los buenos recuerdos del tianguis vean aquí está otra como de maya esta está por 8 dólares y ay qué preciosa esta también una mochilita de sandía vean para la playa una tote para la playa esta está por 7 dólares vean esta también bellísima por 8 dólares esta también el mismo precio 8 dólares y 13 dólares por esta que es de tela vean empiezan a llegar las macetitas y adornos para las yardas también pensé que iba a estar pesado pero nada 9 dólares por esta 12 dólares por esta y las macetitas súper pequeñitas 6 dólares por esta 5 dólares por esta y miren esta es una gallinita 6 dólares por ella son preciosos estos vean nada más un conejito también es para meter una plantita en el hoyito este está por 14 dólares vean aquí están estos este tiene que son la abejita este está por 6 dólares es una campanita aquí miro estos también que me gustan que son como mariposas pero muy sencillito por 9 dólares vean estos 13 dólares por ellos y esos me encantan que son de puras conchitas que relajante verdad 14 dólares por estos a lo mejor no se va a escuchar idéntico como yo lo estoy escuchando miren este cabello así corre hacia abajo y está larguito este está por 14 dólares miren que belleza los colores como están preciosos super fuertes 13 dólares por este nada más el rojo bellísimo y estos que son como de bambú por 12 dólares vean estos cuadritos desde hace rato que los mire están preciosos 13 dólares por este de chanel lo tienen otro muy colorífico 13 dólares también dejen bajo este para poder sacar este otro en rosadito el mismo precio a no este está por 12 dólares y el último que es de 12 dólares también en rosadito están bellísimos dejen les enseño uno más este con vidrio y azulito el color super relajante por 10 dólares exactamente la misma cosa creo que me gusta más este ok y llegamos a las toallas ya para terminar este video miren aquí están estas lacoste en gris preciosas estas mis amigas están usualmente por 10 99 como pueden ver 10 99 y luego están también estas azul con teal estas están por 10 99 también 11 dólares cada toalla y también tenemos los paquetitos así que vienen con dos esta está por 18 dos toallitas de cara dos de mano y dos de cuerpo vean nada más todo el paquete completo por 18 dólares así si vienen exacto me quería asegurar que si vinieran dos de cada una pero si son exactamente dos de cada una para no echarles mentira y luego aquí están estas en café de repente estas nos llegan en marca así que es nada más de seguir buscando pero vean estas preciosuras en rosadito también bellísimas chau Chau.